Si estás pensando qué regalarle este año a tu enamorado, esta tarjeta te va a encantar. Una tarjeta pop-up con corazones, pero además con algo muy especial, tu foto. Quédate con nosotros que en unos minutos te enseño cómo hacerlo. Necesitaremos un trozo de cartulina roja de 19,5 x 15 cm, un trozo de cartulina blanca de 20 x 16 cm, un marcador, 4 corazones rojos pequeños y uno más grande, una foto tuya, pegatinas de corazoncitos y por supuesto pegamento. Lo primero que haremos será doblar el trozo de cartulina roja por la mitad, de esta manera. Y así es como abriremos la tarjeta. Ahora doblaremos también por la mitad la cartulina blanca. Y vamos a hacer, fíjate del lado donde está unido, vamos a marcar las pestañas para que la tarjeta sea pop-up. Las hemos hecho cada 1,5 cm y miden medio centímetro de ancho cada una. La del medio está a 3 cm, las otras a 2 cm y las primeras a 1 cm del borde. Entonces ahora vamos a cortar las pestañitas. Fíjate, es muy fácil. Recuerda que las pestañas van de más corto a más largo. Y que están más o menos cada 1,5 cm o 2 cm entre una y otra. Esta es la manera de hacer una tarjeta pop-up de una forma muy sencilla, con estas pestañas. Que como ves las puedes hacer tú a las distancias que quieras. Unas pueden estar todas del mismo largo, ser algunas más cortas. Esto te da diferentes planos al abrir la tarjeta. Es decir, vas a ver que algunos corazones quedan más adelante y otros quedan más atrás cuando la abres. Esta fíjate que no debe sobrepasar la mitad de la tarjeta del ancho porque si no, al cerrarla se saldría fuera de lo que es la tarjeta. Entonces la más larga siempre debe ser más pequeña que lo que es la mitad del ancho de la tarjeta. Una vez que tenemos todas cortadas, vamos a doblarlas para que queden marcaditas. Y ahora entonces, las debemos meter hacia adentro. De esta manera. Las pestañas deben quedar hacia adentro. Para que cuando pongas los corazoncitos se escondan al cerrar la tarjeta. ¿Ves? Te van a quedar de esta manera. Ahí es donde pegaremos entonces los corazones. Lo que te decía, fíjate que la del medio, la más larga, queda justito como para que no sobresalga al cerrar la tarjeta. Vamos entonces a comenzar a preparar los corazones. Yo he usado, como te decía, cuatro corazones. Los he cortado más pequeños. Y los vamos a decorar con las pegatinas. Y en el corazón más grande pondremos la foto. La foto la hemos cortado también con formita de corazón. Por supuesto, herirá una foto tuya. Esta no soy yo. Ya lo sabes. Simplemente es una modelo. Vamos entonces a preparar los diferentes corazones. Puedes ponerlos con los papeles decorados. Puedes ponerlos con los corazoncitos de las pegatinas. Como a ti más te gusta. Yo usaré estos corazoncitos que son también en rojo, blanco. Entonces ahora los vamos a pegar en la tarjeta. Eso es muy fácil. Lo vamos a hacer simplemente con un pegamento de barro. Fíjate de poner pegamento solo en esta parte de la pesta. Ahí tenemos entonces puestos todos los corazoncitos. Fíjate que bonitos que quedan. Y ahora aquí vamos a escribir una leyenda. Lo que te gustaría poner. Yo pondré feliz Zambal. Corazones. Y aquí le pondré te amo. Vamos a decorar con algunos corazoncitos más. Estos son rojos, lisos. Y ya tenemos la parte central de la tarjeta. Ahora vamos a poner el nombre de nuestro enamorado. En la parte de delante. Ese es el nombre de mi amor. Y aquí entonces vamos a pegar la tarjeta. Fíjate que quede bien todo lo que has escrito. De nada te queda al revés. Y entonces ahora la ponemos en el centro. Recuerda que la tarjeta blanca es un poquito más grande para que se vea un bordecito blanco sobre el rojo de la tarjeta. Ahí la tenemos. Ya está entonces terminada. Le vamos a poner delante un pequeño detallito. Yo pondré esta mariposita. Y tenemos lista nuestra tarjeta para este San Valentín. Fíjate que bonita cuando la abrimos se ven todos los corazones. Con la leyenda que quieras ponerle. Una felicitación, una frase de amor, lo que tú quieras. Esperamos que esta idea te guste. Déjanos un me gusta, un like y tu comentario. Ya nos vemos en la próxima. ¿Quieres más ideas para San Valentín? Mira estos dos vídeos. Tarjeta álbum para el día de los enamorados y cajita con forma de corazón. Haz clic en cualquiera de ellos para verlos. .